Y me encuentro con amigos que piensan lo mismo, que están como por esa misma vía donde voy, que quieren acompañarme y que quieren ayudarme en este proceso. Y es importante encontrar en la vida gente que tenga cosas en común, como estas que yo he encontrado en el Sistema. Fiestas que está bienvenido, dice. Así que vamos a ver si es verdad. El Sistema Solar es una banda que nos transmite mucha alegría y mucha energía también. Mirá, el año pasado nos tocaba Sistema Solar. Nos habían dicho que es la mejor banda colombiana. Nosotros no teníamos ni idea de quiénes éramos. Nos pegamos un viaje espectacular. Espectacular. Pasaron en el punto de sentíbales y me todas pasaron. Ok, gracias. Vamos a colocar un poco de scratch acá adelante también, pero un poco. No, no, no. Los sueños nacen, los sueños se realizan, pero también mutan las realizaciones, cambian las perspectivas, giran. Porque yo no sé en este país. Esta es la segunda vez que vine a Argentina, es la segunda vez que vengo a verlos a Sistema Solar. A mí lo que me gusta es que no podés parar de bailar. Porque yo no sé en este país como un carajo de carpinteros, latoneros. Porque yo no sé en este país. Porque yo no sé en este país. Quiero decir a mi hermano que soy al concierto de Sistema Solar. Va a enojarse un poco porque él conoce. ¿Y dónde está tu hermano? En Francia. Saludos. Decime lo que sentimos, pero estamos felices. Mal, la situación solo más se metí en mi nariz. Ay, en fe, fin, que la fe es el fin. Entre tu servicio, tengo otra aquí, mal, en fil. En fin, en fin, ¿qué podemos hacer? De nada vale subir para luego caer. Significa desahogarme, significa poder expresar todo aquello que me gusta y que no me guste. Aunque, apenas para nada y nada para qué, si te apas mi visión en este bosque. Nosotros caminamos como sea, al final la vida ya es una odisea. Las cosas que se crean por problemas que se vean en la vida, vea loco como sea, para que vea. Vuelve la pelea y la vida se guerrea, desde aquí a un poquito donde sea. Amando, voy por la ciudad, las cosas se confunden. Poco a poco se van conjugando los que tenía, pero también poco a poco van naciendo otros sueños. A medida que voy a respetar el camino, que voy creciendo, que voy mirando tantas cosas. Entonces, lo mejor que me puede pasar en mi vida.